Cuba Información Está la continuación de la revolución Estamos en mi grupo, en Vancouver Comunidades, en solidaridad con Cuba Estamos felices, la revolución está continuando Y estamos también trabajando en nuestro país contra el bloqueo Y para Estados Unidos volver a Guantánamo de Cuba Cada mes estamos enfrente del consulado de Estados Unidos Estamos demandando de Estados Unidos abajo del bloqueo Y ojalá vamos a tener esta demanda pronto Queremos ver el ejemplo que Cuba está haciendo para el mundo Un mundo mejor, un mundo con justicia social Con derechos por los trabajadores, contra la guerra Y es un ejemplo que necesitamos ver Y regresamos a nuestros países Y decir a la gente en nuestros países Es el ejemplo que Cuba está haciendo Y necesitamos seguir Por ejemplo, en mi país, en mi ciudad Hay gente muy pobre y gente muy rica Hay mucha gente que está durmiendo en la calle Y también para salud Usualmente el ejemplo de Estados Unidos Está muy malo para salud para la gente Pero Canadá también necesitamos ver Hay una manera mejor Y Cuba está el ejemplo para salud para toda la gente También educación está muy muy caro en Canadá Y Cuba está un ejemplo para eso también Ahora estamos explicando mucho sobre la democracia en Cuba Y hay más representación en Cuba de Canadá En Canadá estamos votando cada cuatro años Pero no hay mucha representación realmente Desde la gente Y la gente no tiene mucha participación Entre estos cuatro años